Ay, Dios mío, llegó, 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 lo vi, lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Si se puede ver los números, la sincronicidad, yo la puedo buscar, yo puedo buscar la sincronidad cuando pongo mi atención con una intención clara, firme y determinada. Qué rico, qué delicia. La visualización cuántica hizo que yo viera este número hoy. La visualización cuántica hizo que este número fuera real. Un milagro, bravo, los milagros suceden. Ya, esta es la única oportunidad que tenía de haber ese número, no había otra. Ya en el día no hay sino una oportunidad, una. Usted decide si se monta o no se monta en el tren. Usted decide, mi amor, así de simple. Hola, ¿cómo estás? Tú decides si te montas o no te montas en el tren. En el tren, en el viaje cuántico, en ese mundo cuántico. La visualización cuántica es una herramienta que le ayuda a alcanzar la emoción del amor. Ok, la mujer del futuro sabe que la visualización cuántica es una herramienta que le ayuda a alcanzar la emoción del amor. ¿Cuál es tu intención, Luisa? ¿Cuál es tu intención, Ana María? ¿Cuál es tu intención? Vamos a hablar hoy, porque la visualización cuántica, bueno, vamos a hablar hoy de el día número 11. ¡Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Tantos códigos, tantos códigos. ¿Qué día es hoy? Tantos códigos, día número 11. A las 11 y 11. Activación de códigos. 11, 11, 11. Activación de un código. ¡Ah, qué chévere! ¡Ah, qué chévere! En mí, ¿y qué es lo que estamos haciendo? A ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es la intención? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo un reto de 45 días. ¿Y con qué intención usted está haciendo este reto de 45 días? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Ya me funcionó, bravo. Pero quería, porque no sabía si entraba por acá o por allá. Y chun, 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 chun. Voy a ir a traer. ¿Cuál es la intención? A ver, dígame cuál es su intención. La intención, la finalidad, la meta, el objetivo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Su cerebro entiende cuando usted le hace preguntas? ¿Su cerebro entiende cuando usted es claro con él? ¿Su cerebro le presta neuronas cuando usted lo estimula? El estímulo número uno es la imaginación, el segundo es la motivación, el tercero es la pasión y el cuarto es el ejemplo. El cerebro le presta neuronas. ¿Y usted para qué quiere neuronas? Es que tiene que hacerse preguntas. Es que si usted no se hace preguntas de para qué quieren las cosas, el cerebro le dice, es que está loco, ¿qué le pasa? No, mi amor. Yo ya sé para qué lo quiero. ¿Para qué lo quiero? A ver, cuéntame pues. Hola María, oh, Augusto Timur. Hola, ¿cómo estás? Augusto Timur. Bueno, ¿cómo estás? ¿Para qué usted quiere reprogramar su ADN cuántico? A ver, cuénteme, ¿para qué? ¿Para qué quiere estar a las 11 y 11? ¿Para qué quiere activar los códigos en el ADN? ¿Para qué? ¿Para qué? Dime, ¿para qué? Compartir, ¿para qué compartir? ¿Para qué? Oh, venga. Ok, aquí me doy cuenta que puedo. Y compartir el grupo para que yo quiera compartir. Ok, voy a. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Quién me manda a mí a compartir? Ah, si no compartiera no me estresaba. Ya me doy cuenta que me estreso compartiendo. Bueno, necesito enfocarlo. A ver, ¿cuál es la intención? Voy a empezar a tener un pensamiento sincrónico. Voy a aprender a tener un pensamiento sincrónico. Entonces, primero voy a empezar y voy a escribir qué es lo que yo quiero lograr. Entonces, yo quiero en estos próximos 45 días mi intención. ¿Qué es lo mismo que mi objetivo? ¿Qué es lo mismo que mi objetivo? ¿Qué es lo mismo que mi propósito? ¿Qué es lo mismo que mi finalidad? ¿Qué es lo mismo que lo que usted quiere? ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? ¿Qué usted quiere? A ver, Ana María, ¿usted qué quiere? Hola, mi Luisa hermosa, llegó Luisa. ¡Qué alegría, bravo! Por aquí no veo, por aquí sí veo, por aquí no veo, por aquí sí veo. No sé quién está, solo si me saludan. Bueno, ¿cuál es su intención, Luisa, cuando usted se levanta por la mañana? ¿Cuál es su intención, Ana María, cuando usted se levanta por la mañana? ¿Cuál es su intención? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué yo quiero? ¿Qué yo quiero? Pregúntese todos los días antes de levantarse en la mañana. Diga, Dios, ¿qué es lo que usted quiere para mí? Dios, ¿cuál es su propósito para mí? Pregúntelo, pues, así si quiere tener a Dios en su vida. Entonces, yo le voy a preguntar, Dios, Espíritu Santo, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga? ¿Qué es lo que usted quiere que yo haga? ¿Cuál es mi propósito? ¿A qué me levanto? Porque tiene que haber una razón para yo levantarme. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿Que se me caiga el pelo? No. ¿Que tenga depresión? No. Que sea pobre, 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 pobre. No. Ese no es mi deseo. Ese no es un deseo del espíritu. ¿Cuál es el deseo del espíritu? Ayer vimos cuál es el deseo de movilizar el espíritu. ¿Cuál fue el tema de ayer? Vamos a mirar. Ayer, ¿qué dijimos? Vamos a ver. Vamos a retomar el día de ayer que me gustó mucho el día de ayer. ¿Qué dijimos ayer? Que queremos movilizar el espíritu. Ayer, ¿qué dijimos? Yo quiero. ¿Cuál es mi intención? Mi intención es movilizar, avanzar el espíritu. Entonces, ¿cuál es mi intención? Movilizar y avanzar el espíritu. Vamos a empezar a hablar a estas neuronas para que él entienda y para que nuestro cerebro nos empiece a prestar neuronas. Que eso es lo que estamos haciendo. Vamos por partes. ¿Qué es lo que yo deseo? Movilizar y avanzar el espíritu. Movilizar. A ver. Yo quiero movilizar y avanzar el espíritu. Yo deseo. Yo deseo. Le digo la verdad. Le digo la verdad. Yo qué deseo. A ver. Yo qué deseo. A ver, María Inés. Soy como interesada. Yo deseo. Amor. Que todo lo que realice durante el día sea con amor. María Inés. María Inés. Ahora, que estemos sincronizadas a la misma hora por el mismo canal. Eso se llama un milagro. Eso se llama un milagro. Eso se llama sincronización, que es diferente. Al cerebro le gusta que le hablemos así, clarito. Llegó Ana María, bravo, Ana María. Ana María, ¿cuál es tu mejor deseo? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es mi mayor deseo? Mi mayor deseo es trascenderme a mí misma. Ese también me gustó. Ese me gustó. Mi mayor deseo es trascenderme a mí misma. ¿Suena redundante? No, no es redundante. Yo ya averigüé y no es redundante. Esa María Inés. Esa María Inés. ¿Cuál es tu mayor deseo? A ver, a ver. Vamos a hablar. Vamos a hablar. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor intención? A ustedes, ¿cuál palabra les gusta más? ¿Deseo, intención, propósito? A ver, ¿cuáles palabras les gustan más? Vamos definiendo. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es tu mayor intención? ¿Cuál es tu mayor propósito? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál es tu mayor propósito? ¿Cuál es tu mayor intención? ¿Cuál es tu mayor meta? Se las voy a escribir todas. ¿Cuál es tu mayor finalidad? ¿Cuál es? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a buscar todas las palabras. Vea, aquí tengo el cuaderno que hablamos ayer. Y dijimos, ¿cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor sueño? Ese, ¿cuál es tu mayor sueño? ¿Cuál es tu mayor sueño? Sueño, sueño, porque mi sueño, bueno, puede ser, mi sueño es ser pobre, 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 deprimida, drogadicta, tirada en el piso. Mi deseo es estar enferma, enferma, bien enferma, en un hospital, que nadie me lleve, que nadie me hable, que nadie me olvide, estar sola, que nadie me hable. Ese es un deseo del espíritu. Honestamente, muchachas, yo no creo. Puede ser. A veces, a veces. El problema es que cuando no somos conscientes, atraemos todo eso para nuestra vida, porque no es porque estamos inconscientes. Pero el deseo del Espíritu Santo es otra cosa. Pero tú lo tienes que definir. ¿Cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño? Porque el Espíritu Santo está ahí para ti. ¿Cuál es mi mayor sueño? ¿Cuál es mi mayor deseo? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Me faltó objetivo. Al cerebro hay que hablarle de distintas maneras hasta que él dice, oiga, I got it, I got it. Y cuando el cerebro dice, I got it, la entendí. Cascúme, cascúme. Cascúme, cascúme. Muchachas, ya me funciona la tableta. Pero no, voy a trabajar en la tableta. Vamos a trabajar acá. Voy a prender el aire. Tengo mucho calor. Cascúme, cascúme. ¿Cuál es tu mayor deseo? Tony. ¿Cuál es tu mayor deseo, Tony? Estar debajo de mí. Estar conmigo. Vea, el mayor deseo de Tony es estar conmigo. ¿Sí o no, Tony? Que ya ni me estorba. I love you. I love you, Tony. No me solté el pelo. Vengo de la piscina. Mi mayor deseo. ¿Cuál es mi mayor deseo? Necesito saber cuál es mi mayor deseo, Marimilda. Necesito saber cuál es mi mayor deseo. Pregúntate. ¿Cuál es tu mayor deseo? Pregúntate. ¿Cuál es tu mayor deseo? Quítame este calor. ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es mi mayor deseo? ¿Cuál es mi mayor finalidad? ¿Cuál es mi mayor... ¿Cuál es mi mayor meta? ¿Cuál es mi mayor... ¿Cuál es? ¿Cuál es mi mayor deseo? ¿Cuál es mi mayor deseo? ¿Cuál es mi mayor meta? ¿Cuál es mi mayor sueño? A ver, ¿qué más preguntamos? ¿Cuál es mi mayor intención? ¿cuál palabra les gusta más? tenemos que hablar de palabras porque las palabras reprograman el ADN cuántico tenemos que hablar de palabras y que esas palabras las sintamos en el corazón tenemos que hablar de palabras y que esas palabras las sintamos en el corazón a ver pida mi amor que aquí estoy yo para darle pida 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 no le dé pena ¿sí o no mi amor? ¿sí o no Tony? hermoso divino precioso te amo I love you so much aquí engañando a mi cerebro yo amo a Tony Tony es hermoso no me vayas a morder mi amor que le voy a poner los pies encima ¿sabe qué voy a hacer? le voy a poner los pies encima a Tony ¿cierto mi amor? ¿cierto mi vida? no me vayas a morder papi yo te amo ese es mi mayor deseo que todo lo que realice durante el día lo haga con amor no importa lo que sea lavar mierda lavo la mierda con amor mi amor recoger basura la recojo con amor mi amor hacer comida lo hago con amor lavar los platos lo hago con amor que mi perro está aquí abajo lo amo con amor amor I love you mi perro te amo te amo ese es mi mayor deseo mi mayor deseo es hacer todo con amor ¿qué más? ok bueno entonces voy a poner las preguntas porque es importante que ustedes tengan mucha claridad ¿a qué se levanta usted? ¿a qué se levanta usted Ana María? ¿a qué se levanta a renegar? ¿a pelear? ¿a qué se levanta usted? Adriana ¿a qué se levanta usted Alicia? ¿a qué se levanta usted Ana María? aquí se levanta usted María Imelda ¿cuál es tu mayor deseo? ¿cuál es tu mayor propósito? ¿cuál es tu mayor sueño? ¿qué más? ¿qué otra palabra tenemos por ahí? a ver yo vengo y miro por aquí ¿qué escribí yo? porque ¿qué es? ¿cuál es tu mayor? mi mayor deseo es tener una vida de lujos como lo que la vida de lujos que puso Ana María mi mayor deseo es tener una vida de lujos mi mayor deseo es tener pongan ese tener grande es tener y le ponen dos puntos y entonces empiezan a contestar entonces hasta ahora ¿cómo vamos con el ejercicio? ¿quieren que les hablen de más sinónimos? ¿cuál es mi mayor deseo? ¿cuál es mi mayor aspiración? ay sí eso me gusta déjenme que yo voy a poner aquí las palabras porque vamos a reprogramarnos estamos reprogramándonos ¿cuál es mi mayor intención? ¿cuál es mi mayor objetivo? ¿cuál es mi mayor mi mayor aspiración? ¿cuál es mi mayor aspiración? ¿cuál es mi mayor ambición? ¿qué ambiciona usted en la vida? Ana María yo ¿qué ambiciono? yo ambiciono tener tantas cosas ¿qué ambiciono? sea ambiciosa un espíritu de ambición un espíritu que 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 rico levantarme ambicioso un espíritu que tenga un apetito apetito ay ¿cuál es tu pretensión? ¿qué pretendes? ¿qué pretende un hombre cuando sale con una mujer? yo no sé porque yo hace como 50 años mentira hace como mucho tiempo que yo no salgo con otro hombre diferente a mi marido pero cuando uno estaba joven cuando están apenas empezando a salir con uno ¿qué pretende un hombre cuando sale con uno? hay muchas pretensiones ¿qué pretendes? ¿qué pretendes Ana María cuando te levantas? ¿qué pretendes? no veo esto está oscuro ahí sale como más claro no sé por qué aquí sale oscuro oscuro ahí sale más no hay como una como una oscuridad o no importa a ver Marimeida sé que pretende venme clara ¿qué pretendes? necesito seguir hablando de propósito hasta que me llene hasta que mi esposo hasta que mi esposo hasta que mi mente diga listo listo lo entendí me dicen si lo entendieron para poder continuar porque o si no ay ¿qué estoy haciendo yo aquí? porque o si no ¿cuál es mi mayor intención? ¿cuál es mi mi designio señor? dime mi designio señor ¿cuál es mi mejor intento intención? ya listo ese ya está meta Marimelda me dices por favor Marimelda ya ya la entendí ya la entendí Marimelda ¿cuál va a ser mi final? ¿cuál va a ser el fin? ¿cuál es tu fin Ana María? ¿cuál es tu fin? a ver tu fin bueno yo tengo que tener clarito clarito ¿qué quiero yo? entonces vamos a ir entonces ya ya tenemos las palabras listo ahora vamos a colocar entonces lo siguiente entonces yo digo ¿cuál es mi mayor deseo? ¿cuál es mi mayor propósito? ¿cuál es mi mayor intención? ¿cuál es mi mayor meta? ¿cuál es tu mayor finalidad? ¿cuál es tu mayor sueño? a ver por aquí me faltaron otras las voy a escribir ¿cuál María ¿cuál es tu mayor aspiración? aspiración ¿cuál es tu mayor ambición? ese también me gusta ¿cuál es tu mayor ambición? ¿cuál es tu mayor apetito? ¿cuál es tu mayor apetito? ¿cuál es a ver pongámoslo así ¿qué es lo que pretendes? ¿qué es lo que pretendes? ¿qué es lo que pretendes? cuando usted salga con un muchacho usted ¿qué es lo que pretende mi amor? a ver ¿cuál es mi mayor designio señor? ¿cuál es mi mayor designio señor? que eso lo usan mucho en la iglesia ¿cuál es mi mayor designio señor? que sean tus designios los designios de Dios es que el espíritu santo es divino precioso I love you te amo ¿cuáles son tus designios señor? dime dime yo para qué estoy aquí en esta tierra y qué tienes que hacer ¿cuál es mi designio? ¿cuál es esa eso? dímelo usted le pregunta a él y él le dice conéctese con usted y póngalo nadie le vaya a olvidar estar escribiendo porque si usted no escribe eso queda por ahí ha perdido y el cerebro no le presta neuronas que eso después se le olvida y después usted dice ¿cuál fue? ¿cuál fue? se me olvidó ¿cuál fue mi mayor ambición? ahí se me olvidó ¿cuál fue mi mayor apetito? ahí se me olvidó y enseguida se levanta sin saber a qué se levantó y se le fue el día y no hizo nada y enseguida se siente traumada y enseguida le da un estrés y enseguida vive más aburrida y enseguida no mi amor ok ahora ya listo voy a empezar a leer qué me escribieron y lo voy a ir escribiendo para que nos quede en una hoja listo dice Luisa que todo lo que realice durante el día lo realiza con amor entonces es tener amor en todo cuanto haga no importa las circunstancias ¿oyó? ¿oyó Marimelda? el perro está aquí abajo debajo de mí debajo abajo debajo de mí él me ama así o no mi amor te amo I love you ya logré entrar ya mi copu ya 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 averigué la clave ya ya tengo la pantallita bien lo que pasa es que hoy no pude hacer el video acá porque entonces me demoraba más ya esto está bien tengo esto para el calor cuando tenga calor cuando tenga calor me pongo esto en la cara ya tengo ay ¿dónde está mi mayor designio? ¿cuál es mi mayor designio Marimelda? ¿cuál es mi mayor designio Marimelda? ya tengo esto para el calor ay qué rico tener 50 años porque si no tuviera 50 años no tuviera la menopausia ay qué rico tener 50 años porque si yo no tuviera 50 años no podría estar dando esta clase y hablar con la propiedad que hablo porque yo ya viví 50 años ay qué rico tener 50 años porque es que este calor es menopáusico ay y poder hablar de la menopausia delicioso porque si yo no tuviera 50 años yo no hablaría de menopausia y las de 20 no tienen idea de que es menopausia ni les interesa entonces no hablo sino con las menopáusicas mentiras Luisa que usted no es menopáusica ay lo veo mi amor usted no usted es una bebé y Vanessa también son las bebés del grupo ustedes son dos mamacitas pero tienen una mujer que ya vivió 30 años más que ustedes con una experiencia vea excelente mi amor y mirá lo que me compré tan lindo este me lo compré en en Salvador cuando hice un viaje ok porque no me aguantaba el calor en el aeropuerto y fue Julia bueno siga María y me iba hablando que ya 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 para donde fue cuál es mi mayor designio señor que sean tus designios señor eso me gusta me encanta entonces la respuesta la respuesta es tener hay tener si tiene que hablarle así es tener porque el cerebro reptiliano ama tener ese cerebro reptiliano ama tener entonces vamos a poner la palabra tener porque nos estamos reprogramando ok y es que yo tengo aquí a una cosa que les gusta a ustedes mucho tener dinero yo quiero tener dinero ¿para qué? pues para vivir bueno porque uno pobre ¿para dónde se va a ir? no es que a uno no lo montan en el labio no es que para todos se mueve el dinero entonces ¿sabe qué? tener vamos a hablar de tener empezamos es tener amor en todo lo que haga no importa las circunstancias no importa si me pagan o no me pagan whatever Marimela pero es que usted está diciendo que es muy importante tener por eso tener amor repare poquito lo más caro que existe que es lo único que ni se compra ni se vende mi amor el amor vaya pues consiga así uno un hombre yo por 100 dólares me puedo conseguir un hombre que me haga el amor y un hombre se puede conseguir por 100 dólares una mujer que le haga sexo 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 y puede ir donde una que se llama así que empieza por P y termina en A y le paga 100 dólares y le dice tome mi amor y tun 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 y ya pero eso es más pasajero que ni pa' qué entonces vamos vamos mirando vamos mirando córra sepa ya Tony ok estoy escribiendo es tener a ver Ana María ¿qué quieres tener? dice mi mayor deseo es trascenderme a mí misma mi mayor deseo es trascenderme a mí misma trascenderme a mí misma ese me gusta ¿qué más? a ver ¿qué más hay por ahí? mi mayor mi deseo es único exactamente mi deseo es único es único único con mayúscula por favor único ¿por qué con mayúscula? porque es único usted es única entonces usted y yo no podemos tener el mismo deseo porque yo no deseo a su marido pero usted sí desea a su marido bueno y si hay dos que deseen a su marido ay mi amor usted tiene que elevarse para estar por encima de ella en una frecuencia donde donde no se lo deseen donde su deseo donde el deseo de su marido sea único y que sea Luisa ay qué risa yo soy tremenda tremenda artista ¿qué más deseo? a ver yo deseo tener entonces mi mayor deseo es tener mi mayor propósito es tener y hablemosle en tener tener eso con rojo tener con rojo tener tener muchachas se me acabó el color rojo entonces vamos vamos por partes ahorita yo coloco yo estoy escribiendo acá también entonces estamos haciendo ay qué rico activando códigos sí señora estamos activando códigos esperí verá que es que esto se está poniendo más rico 11 11 11 activación de códigos en donde en mi ADN estoy reprogramando mi ADN cuántico 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 estamos hablando de cuántico qué rico ustedes no saben todo lo que tenemos tan rico delicioso listo quiero saber cuál es mi intención con este video quiero saber cuál es mi intención para todo lo que hago y antes de hacer cualquier acción siempre quiero aprender a tener un pensamiento sincrónico qué es eso María Imelda visualización cuántica ay usted me está enredando ya me enredó hábleme despacio y hábleme en términos normales no me meta palabras raras que no entiendo entonces hábleme hábleme como si yo fuera una niña de 5 años porque si dice pensamientos sincrónicos no entendí nada hábleme más clarito ok vamos a volver a hablar normal la visualización cuántica es una herramienta vamos a hablar por partes la visualización la mujer del futuro sabe que la visualización cuántica le ayuda alcanzar alcanzar la emoción del amor ok perfecto listo y yo para qué quiero eso para qué quiere usted eso en su vida listo entonces cuál es mi intención cuál es qué es lo que yo me imagino porque visualización también es intención visualizar también es intención cómo cómo yo me visualizo cómo yo me imagino son varias maneras de hablarle al cerebro entonces cómo cómo me visualizo así cómo cómo me visualizo no puedo escribir cómo me visualizo cómo es la mujer del futuro cómo me visualizo cómo es la mujer del futuro cómo es la mujer del futuro cuente ven a ver cómo me visualizo cómo me imagino la mujer del futuro ok entonces cuál es mi mayor deseo cuál es mi mayor propósito entonces voy a empezar a responder es tener 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 para que mi cerebro diga ay ella va a tener ella va a tener y entonces a ese cerebro le encanta tener porque si usted no tiene olvídese que el cerebro no le presta neuronas entonces ahí en el tener vamos a colocar entonces mi mayor deseo es tener amor en todo lo que haga no importa las circunstancias perfecto me gusta eso mi mayor deseo es trascenderme a mí misma me encanta mi mayor deseo es ser mi mayor deseo es único mi mayor deseo a ver que más a ver por aquí que hay sincronización dar luz al otro ay que cosa más hermosa corranse Tony un poquito mi mayor deseo es mi mayor intención ay esa me encanta intención es dar luz a otro ay que cosa más hermosa muy lindo tu propósito muy noble tu propósito llegó Adriana buenos días Adriana mi mayor mi mayor apetito eso apetito de vivir mi proceso exacto mi mayor mi mayor apetito apetito es vivir mi proceso de formación eso me gusta como ser humano eso eso está fuerte Luisa ser humano tenemos que aprender a ser humanos y a ser humanos se hace así aprendiendo teniendo un pensamiento sincrónico que estamos aprendiendo hoy a tener un pensamiento sincrónico pensamiento sincrónico con qué con mi intención entonces cuando yo me levanto en el día digo ¿para qué me levanté? ¿para qué se levantó esta princesa hermosa divina preciosa como amaneció esa muñeca más hermosa se levantó a las 5 de la mañana me estoy levantando a las 5 de la mañana estoy feliz me siento realizada tres horas de enfoque cuántico viviendo en el campo cuántico yo soy la mujer cuántica mira yo estoy feliz de verdad yo estoy feliz este bonito cargador bueno ahorita lo uso listo mi mayor propósito y lo importante de cuál es mi mayor deseo cuando me levanto a ver qué quiero yo ay hacer todo con amor hoy ay qué emoción que el amor invada mi vida tener amor en todo lo que hago mi mayor deseo es trascenderme a mí misma mi mayor deseo es único no hay otro deseo como el mío o sea el deseo de María Imelda es único y el de Ana María es único y el de Luisa es único y el de Adriana es único y todas somos diferentes no somos iguales a mí no se me pongan iguales a mí porque no me gusta no me gusta nadie igual a mí me aterra no me imiten sean ustedes no de racas ay es que usted se parece no 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 usted es única mi amor usted es una mamacita usted I love you so much yo la elegí a usted eso así ay así le hablo yo a mi esposo mi amor gordito mexicano con cara de de apache de indio indio pluma blanca me encanta me encanta mi esposo ¿cuál es mi mayor deseo? tener tener sí tener porque si usted le habla a su cerebro y le dice ¿sabe qué? nos vamos a levantar a las 5 de la mañana a escribir ese libro para tener dinero para vender los libros no va a ser para para no ganar dinero porque si no entonces usted cree que el cerebro me va a prestar neuronas también cree que me va a prestar no me las presta yo le tengo que decir al cerebro lo que pasa es que usted va a hacer ese libro para usted vender el libro para vender el libro no no es para regalarlo María Ineida es para venderlo porque con el libro usted va a ganar dinero ah ya entiendo porque si no usted para qué se va a levantar a las 5 de la mañana ah yo sí quiero tener dinero voy a poner aquí mi mayor deseo es tener dinero mi mayor deseo es tener dinero sí me gusta a mí me gusta tener dinero ¿a qué no le gusta tener dinero? no es que mira yo me voy a levantar por la mañana a las 5 de la mañana para escribir un libro para para qué para tener dinero porque ¿qué más me motivó? a mí no me motivó nada más siendo sinceras y de verdad pero para que usted escribe el libro eso ya es otra cosa tranquilas no se me estresen todavía que todo tiene un para qué ¿ok? tranquilas apenas vamos a entender ustedes no se me estresen para estar bien conmigo misma amarme respetarme y cuidarme exactamente ¿cuál es mi mayor propósito? ¿cuál es mi mayor intención? estar conmigo exacto estar conmigo con mi go misma no es redundante porque yo puedo estar conmigo y no conmigo misma sino conmigo solita conmigo misma no es redundante amarme mi mayor deseo es amarme mi mayor deseo es respetarme yo me amo mi mayor deseo es respetarme mi mayor deseo es valorarme respet respetarme mi mayor intención mi mayor finalidad es valorarme valorarme orarme mi mayor finalidad es prestarme atención a mí ay y cuál es mi mayor ambición para mí mi mayor ambición es tener un estilo de vida ay ese me gusta mi mayor ambición es tener un estilo de vida de locos esa me gustó Ana María te acuerdas de lo que pasaste del estilo de vida de lujos se los quiero leer que lo pasó Ana María el grupo ese me encantó vamos a ponerlo a ver Ana María lo tienes por ahí para escribirlo aquí en el grupo pues aquí en lo que estamos haciendo o yo lo busco Inés hola Inés buenos días Inés qué emoción a ver una vida de lujos una vida de lujos vamos a ver si lo encuentro por aquí cuál es una vida de lujos dónde está la vida de lujos qué pasó mira quiero una vida de lujos quiero tener el lujo de vivir sin prisa preparar y disfrutar mis alimentos con calma con calma tranquila serena disfrutar lo suficiente todo lo disfruto quiero tener una vida de lujos donde yo disfrute todo tener 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 tiempo tiempo para contemplar la vida no eso es una cosa hermosa divina preciosa quiero gozar del lujo de ser yo misma quiero tener el lujo quiero gozar ser yo misma no quiero aparecer ni a nadie yo quiero ser única irrepetible quiero ser marímelda cardona lópez para servirle si le caigo bien bien y si le caigo mal bien porque soy así y si no te gusta ok pues no estás aquí yo sé que no estás aquí eso no no te lo estoy diciendo a vos porque no me vas a ver porque apenas me ves this delete borrada marímelda saca al grupo si o no cuando a usted no le gusta algo no lo ve cuando a usted no le gusta algo aunque por ahí vi un video que decía yo no entiendo si yo te caigo mal para qué me estás viendo eso sería que se lo estoy echando al que yo le caigo mal y se quedó ahí mirándome no sé para qué me mira que es lo que quiere pero mentira es que aquí no hay nadie que yo le caiga mal listo quiero gozar quiero gozar el lujo de ser yo misma ay qué rico ser tú misma Ana María qué emoción Adriana sabe que sea usted misma mamacita hermosa divina quiero ser yo misma sin sentir la necesidad de impresionar a nadie ay qué emoción yo hace tiempo me quité esa necesidad de impresionar tanto que mira como me volví de sencilla ya ni me arreglo ya ni me maquillo ya no ya no le di prioridad al maquillaje no quiere decir que el que se maquilla pero ya no es para mi prioridad o sea ya la esa prioridad mejor prefiero tener mi piel rejuvenecida hermosa divina preciosa y que mi piel sea natural y bella no tapada con cremas porque eso es buscar en el exterior yo estoy reprogramando mi ADN cuántico y después ustedes nos dan todo ese tema que vamos a trabajar esto está muy bacán quiero sentir la necesidad no quiero a ver cómo es quiero gozar el lujo de ser yo misma sin sentir la necesidad de impresionar a nadie quiero seguir mis ideales yo quiero seguir mis ideales eso también quiero yo esto está muy lindo hacer las cosas que más disfruto y vivir de ellas oiga vio es que yo estoy escribiendo un libro mi amor para vivir de eso o usted no crea que yo estoy escribiendo libros aquí papá no no yo quiero recibir plata así plata plata dinero money money por la venta de mis libros porque o si no para qué lo estoy haciendo mire que aquí dice quiero vivir con el lujo de no tener miedo aceptar lo que venga adaptarme a cualquier circunstancia no espere nada de nadie ok morir con una sonrisa ay que rico haciendo el amor con un éxtasis qué emoción debe ser delicioso cada uno en el cielo de una vez y sobre todo quiero tener el lujo más grande de todos el lujo de ser feliz ahora con o sin lujos si ve yo quiero una vida de estas así así la quiero esto está mandado por hacer de quién es esto el espíritu santo mi amor esto no es de de nadie en especial lo pasó Ana María está en el grupo de nosotras de whatsapp pero esto es del espíritu santo de quién de Ana María que le nació compartirlo con nosotros entonces en cada una de nosotros nace está el espíritu santo y tu espíritu santo Ana María te dio la oportunidad de compartirlo con nosotros y hoy yo lo estoy compartiendo con mucha más gente que no está en el grupo porque precisamente como dice Luisa uno de sus propósitos más grandes es el ayudar al otro es el deseo de ayudar que es también mi deseo porque yo hago este video y no estoy cobrando este video lo hago gratis ¿sabe por qué? porque me satisface ver que tú también trasciendes porque me satisface ver que tú progresas porque me satisface ver que tú logras todos tus propósitos porque me satisface saber que todo es posible y que usted lo puede hacer eso me inspiré eso va para mi libro Ana María voy a poner tu nombre en mi libro me autorizas Ana María esto va para el libro me autorizas lo pasaste esto lo pasó Ana María y va para el libro mira y tengo el lujo de compartir con personas como ustedes gracias María y me digan ay es que yo una emoción cuando estés conmigo te voy a dar un abrazo bien grande ahora te voy a dar una ahora te estoy dando un abrazo cuántico bueno y que era lo que yo quería hacer ah es que estaba escribiendo que quiero tener una vida de lujos así de simple esa frase me encantó Ana María me encantó quiero tener una vida de lujos quiero una vida de lujos quiero una vida de lujos ese me gusta que más fue lo que escribimos quiero tener un estilo de vida de lujos quiero tener un estilo de vida eso también era otra quiero tener quiero tener un estilo de vida dos puntos o como quiera un estilo de vida ¿qué estilo de vida quiere usted tener Ana María? a mí me gustó mucho esto que había acá todo lo que hay acá o sea para mí sería copy paste porque me gusta todo quiero tener el lujo de vivir sin prisa quiero amar disfrutar quiero dormir quiero tener dinero quiero viajar quiero claro usted me toca limpiar los baños hacer comida pero que todo lo haga con amor muy bacán a ver ¿qué más? pretendo apetito de vivir mi proceso ¿qué más? Luisa dice pretendo agradarme a mí misma sentirme bien conmigo misma tener conciencia autoservación eso Luisa tener 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 conciencia quiero tener quiero amarme respetarme cuidarme tener conciencia auto auto observación auto observación a ver ¿qué más? perdonarme Alicia hermosa bella divina perdonarme perdonarme oh my god me diste duro en la cabeza Alicia Alicia me diste duro en la cabeza con ese perdonarme Alicia ¿sabe qué? Alicia cuando usted lo va a decir una cosa vea confiésese y la perdono queda absuelta todos tus pecados son perdonados con la sangre de Cristo a mí mi amor ya Jesús pagó por sus pecados así que ya se derramó la sangre mi mamá ya derramó la sangre se murió de cáncer ya perdonado sus pecados ella imagínate que es tan tenaz Alicia ese tema del perdón y me gustaría Alicia hablar de ese tema no sé si alcanza el tiempo hoy porque tengo que retirarme pero voy a hablar del tema del perdón ¿qué tal les parece el tema del perdón? perdonarme lo voy a poner en mayúsculas y con rojo perdonarme con mayúscula y con rojo entonces tú lo que quieres tener es perdón póngalo así Alicia en su cuaderno yo quiero tener perdón póngalo en mayúscula por favor así mayúscula que no que eso no sale quiero tener perdón por favor perdón I love you me encanta Luisa vos sos del putas como decimos los paisas estoy escuchando hoy no he podido sacar a mi niña estoy en el hospital con mi suegro chicas los hospitalizamos a las nueve ay bueno Luisa tu suegro está haciendo una labor que a veces nosotros no no entendemos pero tu suegro está haciendo esto tu suegro está haciendo un milagro necesito señor un milagro el milagro no es que su suegro si él lo quiere él puede aliviarse pero si el si el alma de él eligió morir de cáncer es porque él está haciendo un milagro en toda su generación y en todo su ADN para el resto de la familia él está sacrificando su cuerpo para que su familia tenga una mejor descendencia lo que pasa es que a veces no lo entendemos yo lo entiendo porque mi mamá sacrificó su cuerpo por la sangre de Cristo por la sangre de mi madre ya ella limpió mis pecados eso hay huevucha por la sangre de él es limpia los pecados de sus descendientes y si usted le va a tener un nietecito yo ya la estoy programando a usted con visualización cuántica con un bebé su sangre ya está limpia ¿oyó? porque el suegro lo limpió con su sangre eso es una cosa bonita hermosa tan linda hay todo lo que me están escribiendo tan rico muchas gracias si ustedes supieran como no me gusta me gusta que me escriban no estoy más emocionada aquí que ni pa' qué estoy escuchando hoy y no he podido sacar a mi niña estoy en el hospital gracias 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 que estás en el hospital es lo mejor que te está pasando es maravilloso vas a ver que esa experiencia va a ser maravillosa vas a ver que estás fortalecida apóyelo mucho dele mucho amor dele todo el amor dele todo el amor que su corazón le pueda expresar y verá que ese señor no importa los resultados no importa si se muere no importa si vive lo importante es el milagro que hay en este momento a veces no entendemos los milagros pero pero tiene un un sentido grandísimo eso es maravilloso eh yo deseo tener el valor y la voluntad ok tener valor yo deseo tener el valor y la voluntad de poder ayudar a mi suegro en la eternidad con amor y paciencia y ayudar a mi a mi suegro con amor y paciencia eh nada más Luisa con el solo hecho de haberlo escrito ahí y nada más con el mero hecho de tenerlo como un propósito de tu vida tus deseos serán concedidos ya está concedido eso ya lo tienes para ti eso ya es el mayor deseo ya está cumplido porque Dios dice pide y se te osgará y es que Dios quien dijo que Dios es lo más hermoso lo más divino y por eso tú eres un ser divino hermoso que está al lado de él para poder entender mejor esa situación porque porque no puso a otra persona porque tenías que ser tú porque en el universo no existen las casualidades todo es sincronización eso pensamiento sincrónico estamos en sincronía pensamiento sin crón nico tú eres un ángel yo no sé por qué si nosotros nos decían que éramos angelitos cuando nacimos y ya no nos dicen ángeles con mucho amor y la cucha muy hermosa lo que pasa es que se me había perdido ese angelito hermoso tú eres un ángel no existen las casualidades estás en un mundo sincrónico en un mundo cuántico no estás ahí por casualidad porque tienes que ser tú precisamente tú a ver explíqueme con poder pero no poder de hacer maldad mucho poder para actuar con amor mira mi amor si vas a tener el poder de actuar con amor ese Dios es amor precisamente Dios es amor tener amor eso es lo que yo quiero tener amor odio con odio vivo o sea mi mayor deseo no es tener odio con odio vivo o sea el odio es parte de mi vida es lo que yo estoy haciendo trascendiendo el odio en amor tener mayúscula tener ese cerebro reptiliano está más contento con nosotras tener está lindo disfrutar ser yo misma disfrutar ser yo misma mire esto que cosa más hermosa Ana María disfrutar ser yo misma aceptarme amarme en toda mi eternidad oh my god así me voló la cabeza esa me encanta me encanta eternidad con grande mi amor uy es que son tantas cosas importantes sí a mí también me encantó por lo que no nos permitimos muchos lujos a los menos inalcanzables exactamente perdón me me encanta perdón me fascina Alicia 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 yo me quejaba que me hacían y me decían yo era la que me hacía y me decía ay qué rico bueno entendiste el mensaje bueno mis muñecas lindas me encantó vamos a continuar esto es todo un ejercicio no es solamente hoy lo que pasó hay un hay un para qué hoy estamos diseñando un mundo cuántico estamos trabajando la visualización cuántica es una herramienta que te ayuda a alcanzar la emoción del amor pero hay que decirle al cerebro qué quiero para qué lo quiero cuándo lo quiero dónde lo quiero porque ese cerebro no te presta neuronas si no estás motivado entonces vamos a entrar al estímulo número 2 que es la motivación y entonces todo lo que hicimos hoy es para poder tener una motivación listo mis muñecas hermosas I love you so much me pasan por favor la foto yo les voy a pasar la foto Adriana no habló me imagino que debe estar ocupada pero ella por ahí debe estar yo sé Luisa que no tienes la libreta pero no importa lo importante es que lo estás haciendo gracias Ana María por esa cosa tan linda y Ana María quería ay qué emoción sí ok eso te iba a decir que si me autorizas para pasar esto que pasaste aquí en el grupo y para colocarte también en el libro en el libro en los agradecimientos para ti agradecerte porque han hecho una labor excelente bueno muchas gracias ese libro va más bien me levanté a las 5 de la mañana trabajé hasta las 8 de la mañana estoy con un enfoque cuántico enfoque cuántico enfoque cuántico bueno chao chico te iba a decir que tú me levanté a las 5 de la mañana me levanté a las 5 de la mañana me levanté a las 5 de la mañana